Música Vialidad brinda respaldo a la hermandad. La revisión técnica de los vehículos se hará en sus instalaciones. En realidad el convenio dura 60 días, pero la revisión técnica va a durar 3 días, 13, 14 y 15 inclusive. Y bueno, en reuniones anteriores que hemos mantenido con el presidente del Automoiclub y con el agrimensor Mantini Barra, que es un poco el gestor de esto, hemos charlado sobre cómo se sufría para hacer la revisión técnica los años anteriores en el autódromo, sobre todo si esos días justamente les tocaba viento. Así que bueno, manifestaron a ver qué posibilidad habría de ver algún lugar en Vialidad Provincial y sí, bueno, hemos dispuesto el taller de flota liviana que cuenta, digamos, hasta con un elevador, así pueden ir revisando en vez de a un auto, de a tres autos y la cosa se puede hacer más rápida y más eficiente y que la gente esté en un ambiente más confortable. Bueno, en primer lugar, agradecer al gobierno en este acto representado por el señor Dandrea, jefe de Vialidad Provincial, que nos facilitó esto, que realmente nos da una ayuda tremenda, porque nosotros quisiéramos hacerlo en nuestra casa, en el Automoiclub, pero debido a las inclemencias del tiempo se hace bravo.